Ahí les voy loco, no se acabe el Chavo Sapoet, ándine Ándine, quiere andar en el Nicky Snick, con la vara No se acabe el Fred Party Shop, ándine Y yo no sé qué voy a hacer y ya no puedo andar después Porque ahora sí me traen los chavos del Chazapón La mujer que yo tenía ya no me deja en paz Porque nunca está conforme, siempre quiere más y más No hombre que bárbaro, me dejaron en la calle Me quito el carro nuevo, me parece un Dodge Dodge En donde se pasean el Chavo del Chazapón No hombre, les digo loco, no me hacen caso La mujer que yo tenía nunca me deja en paz Porque nunca es tan conforme, siempre quiere más y más No, como dice la canción en el Pinky Snick Got to go, my baby, I got to share I know that's right Tú no vas a grabar la tenis Me quito el carro nuevo, me parece un Dodge Dodge En donde se pasean el Chavo del Chazapón Ahí lo voy, loco Arbote Que bárbaro I didn't do it I did it Me quito el Chavo del 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 Ch